Este es un proyecto en el cual queremos cumplir un objetivo que no es que sea innovador en Florida, sino que ya se ha cumplido y se sigue cumpliendo, no solo acá en Uruguay, sino en otros países también. Y bueno, la idea surgió a través de la dirección del Ministerio de Salud y Secretaría de Deportes, implementarlo en nuestra ciudad y por ende al departamento. Bueno, como punto principal o puntos principales, como ustedes verán acá el banner que tenemos acá, se ven varios ejercicios, como decía Silvana, que no requiere de mayor implementación en cuanto a implementar si es deportiva o no. Solamente entre 8 y 10 minutos que nos permitan al operario, al funcionario hacer un poquito de movilidad, como ustedes verán, que son ejercicios de elongación, de flexibilidad y movilidad articular. Que bueno, la idea es que todos los días se pueda permitir por parte de las empresas o las instituciones, como les decía, implementarlo. Consideramos de vital importancia, como punto de partida, de esta actividad pueda surgir a través de, socialmente, entre los grupos humanos, entre compañeros, la posterior salida a caminar, encuentros sociales, que puede ser salida a caminar, bicicleta, bailes, etc. Todo lo que implique aeróbicos, ejercicios aeróbicos, son bienvenidos. Así que desde aquí hacemos un llamado a que esta puesta a punto y puesta a práctica de esta pausa activa se lleva a cabo a la brevedad. Gracias. Gracias. Gracias.